un saludo a todos nuestros seguidores de quien y que punto com en este medio seguimos hablando con las diferentes voces que conforman las apuestas políticas que esperan llegar a la casa de Nariño el próximo veintinueve de mayo el día de hoy estaremos hablando con Sandra de las Lajas fórmula vicepresidencial del candidato John Milton Rodríguez una mujer profesional en finanzas y negocios internacionales y con magister en educación con una amplia hoja de vida en el sector público que ya iremos desarrollando activista por los derechos de las comunidades afro experta en etnobiología en fin bienvenida candidata Cristian Sandoval un abrazo un saludo muy especial para ti y para todas las personas de quien y que doctora Sandra empecemos con cuál fue ese proceso para decidir ingresar a la campaña del candidato John Milton Rodríguez bueno mira los procesos inician siempre desde el interior desde el corazón verdad consultando con Dios las personas que creemos en él y después obviamente con la familia y los amigos y aliados personas con las que hemos venido caminando y construyendo desde hace 20 25 años y que conocen del trabajo y el aporte que he hecho desde las regiones y es así como finalmente tomo la decisión de aceptar la invitación que me ha hecho el senador John Milton Rodríguez. Para los colombianos para nuestros seguidores explíquenos cuál va a ser o cuál sería el papel de Sandra de las lajas como vicepresidenta. Bueno obviamente el vicepresidente o la vicepresidenta siempre por la constitución nacional tiene el principal rol de llegar a reemplazar al presidente frente a una ausencia parcial o definitiva y mientras eso pasa y esperando que no ocurra lo que hace un vicepresidente es colaborarle al presidente en toma de decisión de ciertas áreas que son clave sobre todo en temas de defensa en temas de defensa por ejemplo de los mares hay una comisión muy importante que es la comisión interoceánica donde el vicepresidente o vicepresidenta juega un rol muy importante en temas de la niñez en cuanto al desarrollo de la política pública de niñez en cuanto a los temas de mujer que también juega un rol importante dentro de estos espacios y en las demás tareas que el presidente asigne pero de forma particular yo he considerado que es muy importante dentro del programa de gobierno que tiene el presidente el futuro presidente John Milton Rodríguez ayudarle mucho en los temas de desarrollo mi experiencia ha sido muy amplia en temas que me permitirán ayudarle en temas por ejemplo como la educación fortalecer el plan para la educación en Colombia una educación que necesita mantenerse pero reforzarse es decir nosotros seguimos creyendo que la educación es la base del desarrollo pero necesitamos hacer unos cambios en la educación para que nuestros estudiantes encuentren por la educación el camino para superarse el camino para ser grandes en la vida y esa educación tiene que ser pertinente al contexto a la realidad a las necesidades que tiene el mercado pero también tiene que ser pertinente a la cultura a la etnia al respeto por la diferencia a que crezcan en esa en en esa capacidad que todas las personas debemos tener de tramitar el conflicto a través del diálogo a través de la conversación de respeto y de reconocimiento hacia el otro entonces pienso que desde la educación es un trabajo muy importante que puedo colaborarle a él y en los temas sociales yo he venido haciendo un trabajo desde muy joven he sido muy líder y dinámica en lo social desde muy pequeña apoyando a las personas más desfavorecidas ha sido mi y rasgo parte del rasgo de mi personalidad a lo largo de estos 25 años de trabajo social y 20 años aproximadamente de trabajo en lo público. Doctora Sandra es muy interesante pues que toque el tema de la educación teniendo en cuenta además que usted es una voz válida como lo menciona con el magister en educación y además porque este es un tema que fue quizá uno de los grandes detonantes de lo que llamamos el estallido social del paro nacional usted digamos con todos estos conocimientos que tiene en esta área cuáles serían eso esas apuestas suyas para para ayudar también a Diosmito Rodríguez en un evento al gobierno apostarle a la educación pública o a la privada cómo garantizar el acceso digamos de los jóvenes colombianos o de los colombianos en general a la educación superior. Buena pregunta a propósito te comento que estoy terminando también el doctorado candidata doctor en educación y por supuesto he tenido la oportunidad de tener tremendas reflexiones profundas no solamente desde la teoría sino desde la práctica de lo que vienen haciendo nuestros maestros y maestras en el campo educativo tanto en la básica primaria secundaria bachillerato y universidad y nuestra educación necesita una transformación necesita un cambio porque lamentablemente nuestros jóvenes hoy necesitan y desde la niñez una educación basada en valores basada en principios donde enseñemos al niño y a la niña a amar que ese sea su 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 primera alternativa y opción el amor el diálogo la comunicación yo creo que son elementos constitutivos que tenemos que fortalecer en nuestros jóvenes además de un pensamiento crítico analítico y propositivo entonces lo que pasó en los meses que vivimos pos pandemia del estallido social y justamente el producto de la acumulación de de unas desigualdades que hemos tenido en el país y del cual el estado tiene la obligación de trabajar para cerrar esas brechas sociales y económicas que han dividido a nuestra sociedad no solamente en clases sino en ciudadanos de primera y segunda categoría para nadie es un secreto que en el país hay áreas que tienen un mejor desarrollo que otras en términos de infraestructura en términos de calidad educativa en términos de calidad y acceso a no sólo a la educación sino a una a la salud para hacer ciencia para hacer investigación pues hay mejores condiciones en ciertos territorios que en otros es decir hoy hay unos desequilibrios y unas desigualdades económicas y sociales que son el producto o son mejor lo la causa de lo que ha producido este estallido social y frente a esa situación y circunstancia lo que nosotros tenemos que salir es primero que todo evitar que esto ocurra sentándonos con las bases sociales no solamente con nuestros jóvenes que son la fuerza de este país el presente y el futuro del mismo que tienen una gran capacidad para aportar no solamente con ellos sino también con los menos jóvenes porque en ellos también hay un una experiencia un acumulado de los años que también hay que traer al escenario y sentarlos porque ese diálogo intergeneracional nos va a ayudar a conseguir soluciones a problemas el estado tiene que invertir tiempo y dinero en diálogos pero también en solucionar los problemas que resultan de esos diálogos y por ello hay que contar con finanzas porque nosotros tenemos que ser muy responsables con las propuestas que le hagamos al país de cómo las vamos a financiar por eso es muy importante que tengamos muy muy claro cómo va a ser la financiación de cada cosa que esperamos desarrollar en el país y una de las cosas que propone el futuro presidente John Milton Rodríguez es que en este sentido el país necesita frente a lo que ya está establecido en términos de impuesto puede ser mucho más estricto en el sentido de evitar la evasión impositiva hay una gran evasión en el pago de los impuestos más que aumentar la tasa impositiva es lograr que todos los ciudadanos y las ciudadanas entendamos que nuestros impuestos contribuyen al desarrollo social del país que el país o la nación necesita cubrir un gasto público para proveer esta educación con calidad no solamente a través de la vía de lo público que es preferible porque eso nos garantiza no solamente digamos la calidad que todos esperamos fortalecer en la en la educación pública sino que nos permite también ampliar la base de los que pueden entrar a estudiar es decir el acceso el acceso a la educación nos permite el acceso a la educación pero además de ese acceso o cobertura repito el tema de la calidad y el tema de la pertinencia yo pienso que las las universidades privadas también hacen un trabajo demasiado importante y el estado debe también propender porque las universidades sigan existiendo hay universidades la mayoría de nuestros presidentes y aún candidatos han estudiado en universidad privada y reconocen el valor importante que tiene la universidad privada y no vamos a entrar en esas confrontaciones que le han hecho tanto daño al país de considerar que somos blancos y negros ricos y pobres buenos y malos y que no pueden haber conversaciones no pueden haber mediaciones no pueden haber articulación nosotros tenemos que trabajar porque seamos un país donde nos encontremos en medio de la diferencia donde cohabitemos en medio de la diferencia donde articulemos la articulación es la clave mi querido cristian la única manera de que nosotros podamos avanzar es si cada uno potencia su capacidad y la pone a disposición del otro para que entre todos avancemos en la construcción del país aquí no puede seguir pensándose en uno estés malo quítate tú para ponerme yo porque aquí ninguno está en la condición de decir sólo nosotros podemos sacar adelante esta nación la nación la construimos todas y todos estamos llamados y obligados a defender este territorio que es el territorio donde hemos nacido aquí es el territorio donde estamos llamados a desarrollarnos y es el territorio donde estamos llamados a entregar todo lo que se nos ha dado para sacarlo adelante doctora sandra esta respuesta que nos daba pues me parece muy interesante sobre todo por la forma a ver siempre es importante digamos tener una una posición clara de un futuro gobierno o del gobierno actual frente a cómo abordaría ciertas situaciones en este caso me gustaría preguntarle usted también que está en constante contacto con jones milton rodríguez como con qué ojos ven por ejemplo temas como la protesta social que al final pues es un derecho de todos los ciudadanos la protesta social es un es un derecho ciudadano que está dentro de la constitución misma y no solamente porque está en la ley porque obviamente la ley de ley es que la constitución ampara ese derecho y lo garantiza sino que nosotros también tenemos que hacer las cosas por convicción nosotros tenemos que hacer las cosas porque creamos que son importantes y necesarias yo considero que la protesta pacífica la protesta que se hace con altura es y debe seguir siendo un mecanismo para dar a entender y a conocer la la no conformidad que tenga una o un grupo un colectivo de ciudadanos eso es absolutamente respetable además necesario en una democracia como la colombiana es necesario de lo que no podemos ser parte es de el uso agresivo de recurrir a la violencia a destruir los bienes públicos a engendrar pánico a engendrar temor de eso sí no creemos no creemos que la vía sea la violencia colombia debe estar ya cansada colombia debe cansarse de la violencia todos los violentos deben saber que los colombianos y las colombianas estamos cansadas y cansados de no poder estar tranquilos en nuestro país en nuestras calles y nuestros en barrios en nuestros barrios en nuestros entornos nosotros queremos vivir en paz y para eso necesitamos levantar la voz de protesta pero con altura con respeto no necesitamos hacer los actos que se cometieron durante los días de la protesta en algunas ciudades que nos cuesta justamente a todos los ciudadanos y ciudadanas que con nuestros impuestos hemos pagado para que justamente las ciudades estén en las condiciones que están ahora nos toca nuevamente invertir para poder recuperar el orden que se había invertido vamos a hablar de algunas propuestas en materia social se le ha escuchado mencionar en reiteradas ocasiones tanto usted como el candidato John Milton una lucha por la familia por el hogar cuál va a ser la apuesta de un gobierno de ustedes en ese sentido muy importante mira yo pienso que la familia sigue siendo independientemente del modelo de familia que las personas determinan tener nosotros creemos en el modelo bibliocéntrico porque creemos que el hombre no se hizo a sí mismo Dios es el que ha dado la vida Dios es el que puede quitarla por tanto nuestros principios siguen afincados a los principios bíblicos y en ese orden de ideas independientemente del modelo de familia que cada una cada persona quiera constituir creemos que esa es la base del desarrollo de las personas allí es donde la persona tiene que sentir que es segura la persona tiene que sentir que hay amor que hay respeto la persona allí tiene que sentir que hay respaldo que hay solidaridad hoy lamentablemente no está pasando eso en la familia aunque la pandemia nos permitió darnos cuenta que sí era viable porque la pandemia nos permitió a todos encerrarnos en el hogar cambiar un poco la dinámica de nuestros trabajos y dedicarle tiempo a la familia o sea la pandemia nos mostró que era viable hacer trabajo remoto trabajo en casa organizar gerenciar las actividades que tenemos de tal manera que podemos estar más tiempo con la familia la pandemia no los permitió son como digamos de esas cosas positivas que la pandemia nos permitió ver y ese tiempo hay que aprovecharlo y hay que recuperarlo a los padres y madres de familia a partir de una escuela que hay que retomar la escuela de padres y de madres hay que devolverle esa fe hay que devolverle esos valores esos principios afincarlos para que ellos también los retornen a sus hogares porque una persona que tenga afincado eso en su casa está en capacidad de poder ir a hablar y a a tratar con el otro a interactuar con el otro con esa condición con esa condición de saber que no importa lo que el otro cree de mí yo tengo claro cuál es mi identidad tengo clara de quién de qué soy de qué estoy hecho tengo clara mi personalidad tengo claro cómo yo puedo tramitar el conflicto con los demás entonces el modelo de familia debe fundarse sobre principios y valores pero tiene que fundarse también sobre ayudarle a generar competencia de ciudadanía y eso no es una labor que hay que dejársela a la escuela al colegio a la universidad eso es algo que hay que fundarlo en la familia en la casa queremos formar gestores así como tenemos gestores culturales gestores en ciencias gestores ambientales gestores para la parte deportiva para mencionar alguno de los campos o sectores donde tenemos gente que gestiona un accionar necesitamos formar gestores familiares personas que puedan ayudar a mediar cuando hayan conflictos familiares en los hogares ya sea en el barrio en la cuadra en mi comuna yo debo tener conformar esos gestores así como tenemos los jueces de paz que contribuyen a resolver problemas de conflictos en los barrios es muy importante que en colombia levantemos esa figura del gestor familiar esa persona que ayuda a la mediación a la solución de problemas que a veces son pequeños pero que como no sabemos tramitar el conflicto pues se extrapola y encontramos a veces familias donde la mamá no le habla a la hija hace un año o el esposo a la esposa y viven en la misma casa aún en la misma cama donde hubo una herida pero nunca se pidió el perdón o se aceptó el perdón donde supuestamente se perdonó con la boca pero dicen nunca me voy a olvidar de eso entonces no no puede ser o sea nosotros si queremos realmente construir un país para la paz y la paz duradera que no es simplemente firmar un acuerdo y dejar unas armas sino formar una persona desde el corazón desde el interior para la paz eso tiene que hacerse desde la familia doctora santa yo yo pues quisiera hacer una claridad que pronto puede ser una pregunta un poco difícil y es que este tema de la familia es resulta algo sensible en algunos puntos de pronto por lo que hablamos de los diferentes conceptos de familia no los diferentes modelos hablamos de familias unipersonales matrimonios del mismo sexo parejas que deciden no tener hijos e igualmente podrían llegar a ser o deberían ser reconocidos como núcleos familiares un gobierno de ustedes sería incluyente en ese sentido y se lo pregunto porque tenemos temas sobre la mesa importantes por ejemplo la adopción por parte de parejas homosexuales temas como esos que a la final se derivan de todos estos modelos de familia al nosotros ser gobernantes tenemos que ser gobernantes de todas las colombianas y colombianos y debemos acatar la constitución nacional por supuesto y colombia es un país democrático y es un país de libertades aunque las libertades digamos se restringen de acuerdo a las capacidades mismas que tenemos las personas por eso como dice martí a sen hay que ampliar las capacidades para poder disfrutar de las libertades en ese orden de ideas personalmente yo no iría en contra de lo que una persona en su libertad determina hacer en cuanto a su modelo de familia yo respetaría esa forma de pensar aunque sea diferente a la misma yo insisto yo creo en el modelo bíblico y que sea tergiversado por muchas razones una de ellas por la sociedad industrial en la cual nosotros nos encontramos o post industrial en la cual nosotros nos encontramos donde hoy digamos la mujer ejerce un rol protagónico en la sociedad un rol donde ya no solamente es mamá por ejemplo sino que desarrolla otros roles como trabajadora fuera del lugar además de trabajar en el lugar donde el hombre tiene que aprender una nueva manera de desarrollarse en el mundo una nueva masculinidad y debe aprender a que no solamente es el proveedor en el mejor de los casos porque hoy por hoy pues el hombre tampoco es que quiera defender mucho su papel de proveedor pero el ideal debería ser ese que sea el proveedor en el hogar pero no solamente quedarse en el papel de proveedor sino en el en el papel de protector en el papel de colaborador de la mujer de de ayudar a la mujer aún en los asuntos que son de tipo doméstico entonces todo esto es lo que nosotros tenemos que tramitar en en un ejercicio de de formar nueva ciudadanía de de formar nuevos sujetos para un cambio y la transformación de una nación no para la beligerancia sin causa sin motivo sin rumbo no para simplemente decir está bien empoderada pero empoderada es que empoderada para qué empoderada como no sólo para las extremos las libertades que es el libertinaje el que la persona no 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 entienda su cuerpo no reconozca su cuerpo no reconozca la importancia de su cuerpo de respetar su cuerpo no es es formar un ciudadano una ciudadana capaz de tener clara su identidad de respetar su identidad de hacer respetar su identidad de no dejarse colonizar la mente por las masas por las mayorías sino que se mantenga en sus convicciones firmes y avance porque para eso estamos es para cada día desarrollarnos para cada día gozarnos la vida la vida es muy corta para cada día disfrutar ser felices y contribuir para que el resto de las personas lo sean entonces en ese orden de ideas te repito cristian yo soy soy y seré siempre una mujer que respeta la manera de pensar de las demás personas aunque no sea mi forma de pensar correcto doctora avancemos de pronto algo un poco más positivo que es la parte digamos de cómo aprovechar o si se ha pensado en aprovechar la labor social de las iglesias de la religión que a la final pues está presente en la sociedad y de pronto desde el estado no sé si ustedes lo hayan pensado involucrar como un trabajo conjunto me refiero labor social en términos humanitarios etcétera total total mira cristian quiero aprovechar para decirte que la la labor social de la iglesia en sentido general no hablo de una iglesia en particular sino las diferentes confesiones de fe vienen haciendo un papel social para la reconstrucción del tejido social para la paz para ayudar al más necesitado un papel tremendo el estado aún no es tan consciente de eso aunque recientemente hace unos tres años se hizo un trabajo muy importante con el penut y el ministerio del interior y el departamento del valle del cauca yo fui una de las que estuve al frente de ese trabajo de poder medir el estadísticamente el aporte que le hace el sector interreligioso a los objetivos de desarrollo sostenible que como tú bien sabes son 17 objetivos donde 193 países que en la onu convocados por la onu por el penut específicamente tomaron la decisión de firmar una agenda hace el 2030 donde se comprometen en una serie de acciones que permiten un mejor vivir para el planeta y naciones unidas ha tomado digamos todo ese ese flujo de información y de conocimiento que se han brindado en grupos de investigación y conferencias internacionales para determinar un qué hacer en cada país para el caso de Colombia hay 169 metas trazadoras que Colombia debe cumplir en las 17 objetivos para lograr que tener un un país digamos con un desarrollo sostenible más próspero con menos desigualdades y y donde sobre todo combatamos la pobreza la pobreza extrema disminuyamos esa pobreza en ese orden de ideas quiero contarte que la iglesia en sentido general independientemente de la religión o confesión de fe desde hace muchos años cientos de años viene haciendo un trabajo impresionante que al estado no le cuesta porque esos recursos en la mayoría de los casos son financiados por la misma iglesia es la misma comunidad de fe la que aporta para que con esos recursos le den alimentos a través de los bancos de alimento alimentos a los a los niños y a las niñas ahora a los adultos y las personas habitantes de calle se hace un trabajo impresionante con la niñez con los habitantes de la calle con la población carcelaria tú sabes que por muchas razones hay hay personas que están en cárceles que no cuentan con la ayuda de nadie la ayuda asistencial de nadie quien brinda todo ese apoyo social pero también espiritual y psicológico son justamente los capellanes que son esos hombres y mujeres que se han formado para la asistencia social en los hospitales en las cárceles y en las calles en general en la comunidad entonces la labor social de la iglesia es algo que el estado debe conocer reconocer y apoyarse en ella porque lo han venido haciendo hace muchos años tienen mucha gente formada para hacerlo tienen una vocación digamos genuina de ayudar al prójimo de ayudar al ser más necesitado esa es su vocación principal así como hay personas que tienen como vocación ser científica o ser un profesor o profesora o un periodista las personas que trabajan en la parte social de la iglesia tiene esa vocación que es su esencia que es digamos su llamado que que tiene un talento y unos dones especiales para hacerlo entonces por supuesto nosotros esperamos desarrollar todo un programa de trabajo social apoyado en ese ejército de hombres y mujeres que les encanta ayudar al prójimo me parece interesante ya hablamos de cómo el estado se apoyaría en el en la labor de las iglesias ahora como estado también desde su papel de vicepresidenta y teniendo los conocimientos que tiene cómo se verá reflejado todo esto en un apoyo al sector en un apoyo al desarrollo colombiano en todos los sectores culturales medioambientales agropecuarios etcétera los diálogos y esas construcciones que el país ha traído no se pueden cortar o sea nosotros no podemos tener el complejo adán adámico no antes de mí no había nada o sea soy el primer hombre el primer ser humano en la en la tierra entonces voy a llamar todo de nuevo y a construir todo de cero yo pienso que es un equívoco dejar de lado aquellas construcciones que al país le han costado y todo lo que se ha construido yo pienso que hay que construir sobre lo construido y traerlo aparte y seguir trabajando a partir del consenso colombia tiene unas rutas establecidas para el desarrollo lo que nosotros necesitamos es revisar lo que aún falta dentro de esa agenda y cómo generamos inclusión porque embarcarnos en cambios completos y totales de modelos económicos y de desarrollo cuando el país todavía no ha logrado la estabilidad yo considero que es un poco peligroso es un poco delicado porque colombia ha estado inestable y necesitamos avanzar en poder ponernos de acuerdo avanzar como sociedad a un estado en el que podamos conversar y podamos realmente cada uno cumplir los acuerdos a los que hemos llegado sino pues obviamente podemos hacer un tránsito a un modelo nuevo pero no estoy segura que tengamos sentadas las bases creo que hay que sentar primero de las bases para pensar en unos cambios profundos si necesitamos unos cambios profundos y si necesitamos unas transformaciones pero desde el ser desde la educación desde el consenso desde el sentarnos entre los actores que componemos la sociedad desde los sectores que componemos la sociedad a partir del diálogo nunca puede ser a partir de la imposición nunca puede ser a partir de la violencia nunca puede ser a partir de que yo tengo el poder y esto es lo que yo voy a imponer porque creo que el país no lo resistiría si en medio de la trama que hemos vivido hemos vivido momentos tan asiagos tan tan angustiosos imagínate donde nosotros nos movamos a a buscar un equilibrio donde supuestamente vamos a cambiar el país y vamos a a refundar unas nuevas bases de la nación yo llamo la atención en eso o sea yo yo lo que pienso es que nosotros tenemos que trabajar más al interior del ser al interior de la ciudadanía el estado debe garantizar unos mínimos una de las razones por las cuales hay tanta insatisfacción social es porque hay hambre y hay insatisfacción porque hay pobreza la pobreza multidimensional incrementó después de la pandemia la pobreza multidimensional es un indicador que está compuesto por 15 variables una de las cuales tiene que ver con la calidad de vida perdón la calidad de la vivienda los hogares colombianos hay un un porcentaje importante de los hogares colombianos que no tienen una calidad digna de vivienda porque no tienen piso o el techo o o las paredes está construido en un material que si llegamos a tener una catástrofe natural pues se van a caer y aunque no se caigan por una catástrofe vivir en una casa cuyo piso es el barro o que las paredes sean plástico pues eso no es digno en un país como colombia que se estima que es de renta media en nuestras comunidades rurales digamos no contamos con con el saneamiento básico por lo tanto las comunidades no tienen agua potable nuestras comunidades carecen de alcantarillado nuestras comunidades carecen de energía eléctrica si acaso le llegas es por horas entonces esos esas desigualdades económicas y sociales son las que el país debe entrar a resolver es donde el país tiene que poner un foco y en el tema del empleo porque mientras nosotros no resolvamos el tema del empleo en colombia pues vamos a seguir creciendo esa brecha y esa inequidad porque el estado pues no va a poder garantizar el 100% de ese bienestar social el estado tendrá que seguir aportando con los impuestos y con el gasto público pero también es importante que cada uno de los ciudadanos y ciudadanas velemos también por salir adelante por trabajar por construir por generar empleo así sea mi empleo uy el empleo de dos tres más o sea el estado no va a resolverle el empleo de todo el mundo porque el estado no es una empresa que que generadora de empleo el estado lo que tiene que generar son condiciones de estabilidad para que el libre empresario pueda desarrollar el derecho de crecer su economía es algo que tampoco nosotros podemos coartar por el contrario hay que estimular la libre empresa o sea proponen además es revisar el tlc no revisar los tlcs y los aranceles como es esto doctora sí por supuesto colombia tiene alrededor de 16 tratados de libre comercio estos tratados de libre comercio pues digamos es parte de la apertura económica que el país vive desde el 91 y no vamos a decir que eso ha sido negativo porque digamos que tenemos sectores de la economía que han aprovechado de una u otra manera el poder exportar sus productos a otros mercados a mercados internacionales en una menor o mayor escala dependiendo de cuán tecnificados y fortalecidos estén de acuerdo a su capacidad de ser competitivos lo que necesitamos justamente es eso seguir trabajando en una política productiva que fortalezca los sectores económicos de nuestra nación para que a partir de esa política ellos puedan aprovechar esos tratados de libre comercio porque en el momento de las cinco mil productos que pudiéramos exportar estamos exportando solamente 500 y nos falta profundizar más en los mercados internacionales nosotros le compramos a todo el mundo todo lo que nosotros compramos normalmente es importado gran parte de lo que nosotros compramos es importado lo traemos de otras naciones y lo que vendemos es materia prima para que las otras naciones produzcan y luego no las vendan entonces por qué no darnos la oportunidad de que colombia no sea solamente un generador y un vendedor de materia prima sino un vendedor de productos terminados por eso es que es importante el conocimiento por eso es importante la investigación no solamente la investigación de yo cómo puedo mejorar un producto o un servicio cómo puedo innovarlo para que penetre el mercado sino yo cómo puedo ser más eficiente en la comercialización o en la venta de ese producto o servicio entonces ese es parte del modelo que nosotros queremos implementar conociendo más a profundidad en las barreras que hoy tienen nuestros productos que no son de tipo arancelaria sino que más que digamos de tener de pronto unos impuestos para entrar a algunos mercados tienen unas barreras que son de fitos sanitarias por ejemplo y que deben cumplir con unos con unas medidas que a veces el productor nuestro no está en la capacidad de que su producto cumpla con toda esa reglamentación que un mercado internacional le pide y es ahí donde el estado tiene que ayudarle y eso sí es el papel del estado fortalecer el pequeño empresario el mediano el gran empresario fortalecerlo porque la medida que la empresa está funcionando pues obviamente vamos a generar empleo al tener empleo pues vamos a tener ingresos para que la gente mejore su calidad de vida el estado tiene impuestos y obviamente el país tendrá una mejor calidad de vida pero eso sí de forma racional cristian porque no puede ser a costa de la destrucción del medio ambiente doctora sandra por último pero no menos importante por supuesto encontramos un plan de gobierno que tiene un planteamiento desde las regiones con vistas a la inclusión de las comunidades qué papel juega el fin de las discriminaciones raciales y de todo tipo en el en un gobierno de john milton y en compañía con usted para la última pregunta que me haces que es muy importante y es que colombia tiene que convertirse en una potencia mundial contra la discriminación ha estado entre los primeros puestos de según la onu que tiene un 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 observador para los temas de discriminación y racismo colombia está ubicado siempre entre los primeros lugares entre los primeros lugares de discriminación y racismo las formas de discriminar en el país son múltiples no solamente la 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 racial que es una de las que más afecta sino que también es étnica es este tipo cultural mujer hay mucha discriminación por ser mujer mucha discriminación por la orientación sexual mucha discriminación por 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 la creencia por la fe entonces es esa es una bomba que nosotros tenemos que desactivar en el país nosotros tenemos que enseñar a a las personas y aprender todos nosotros a vivir en medio de la diferencia a que yo no tengo que anular al otro ser humano y convertirlo al igual a como yo soy y pienso para considerar que es una persona que merece mi respeto que merece mi consideración y que merece mi amor yo tengo que aprender a ver y amar y a respetar al otro en medio de la diferencia y en eso tenemos que trabajar como sociedad todas y todos los medios de comunicación la escuela el sector productivo la sociedad y por supuesto todos todos y el estado todos y todas doctora sandra brevemente en qué país cree usted en colombia indudablemente en colombia sin duda apuesto por este país y por eso invito para que nos apoyen en esta propuesta que le tenemos a colombia que es una propuesta basada en el amor en el respeto a la diferencia pero con visión porque creemos que colombia debe tener una visión y que tiene que cambiar pero es desde el ser desde adentro invirtiendo en nuestra niñez invirtiendo en nuestra juventud invirtiendo en nuestras mujeres invirtiendo en nuestros adultos mayores todos nosotros valemos en colombia así que yo les invito para que el 29 de mayo nos respalden con su voto marcando arriba en el tarjetón en la primera línea en el centro por john milton presidente y por sandra de las lajas torres vamos porque vamos para convertir en colombia en el mejor vividero del mundo estimado cristiano pues muchas gracias por esta entrevista ya hemos llegado al fin gracias a ti por esta importante entrevista nos sentimos muy honrados y muy favorecidos de estar aquí con ustedes en este diálogo y es una oportunidad que nos permiten visibilizarnos y eso realmente es algo que damos las gracias a dios y a ustedes por por esta posibilidad pues bien esto fue todo por hoy agradecemos también a todos los que estuvieron pendientes de esta entrevista recuerden que en este espacio seguiremos hablando seguiremos consultando a todas las voces que aspiran llegar al poder ejecutivo en estas elecciones presidenciales y recuerden que quien y que punto com es el placer de saber ver y oír más y y y y y y y